hola hola chicas cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo de unas pelucas estas pelucas son de esta tienda que yo les voy a poner aquí porque el nombre era un poquito largo así que yo les voy a hacer esta pequeña como reseña y bueno este si es que gustan algunas están interesadas de alguna peluca bueno ya que está bien de moda de verdad bueno tengo esta peluca de aquí miren tiene la raíz muy natural y es así como de grande y es bien larga pueden ver es súper larga larga y es una peluca muy bonita me gusta mucho esta peluca me gustaría tener mi cabello así de este color quisiera tener así este color pero al tener cabello así ustedes saben que cuesta mucho trabajo y también de mantener este este color esto también cuesta así que a mí me gusta me gustan las pelucas porque es una opción de que puedes cambiar instantáneamente de look así que puedes puede serla hacia ondulada con puros rulitos no se puede este cambiar de look el que tú quieras la verdad estas pelucas me gusta muchísimo me gusta esta porque no es lisa lisa totalmente es el corte es degradé y bueno por eso que me gusta bastante y bueno yo ya lo había cortado en lo que es la parte de acá que en cuando está nueva o sea cuando reciente la donde la dan y eso éste tiene la placa lo que es la parte de la mallita más grande entonces ya tú la puedes cortar a tu manera no sea la puedes cortar hasta que finito quieren o como quieres lo puedes cortar esta peluca de acá también trae unos ganchos como estos con dientecitos estos ganchos que están acá entonces estos ganchos lo que va a hacer es que asegurarte más la peluca y viene 3 n1 a los costados y uno atrás en la parte de adelante no viene pero viene viene 3 para asegurarte un poquito más lo que esté en la peluca no se no se te vaya a caer por algún por algún no sé por un x motivo pensé que se te va a caer entonces aparte también de eso que cuando yo he visto muchas chicas de cuando se ponen peluca éste se hacen trenzas a veces oa veces hacen como un pequeño mon ya voy a ellas ven cómo se lo hace en mi caso que yo tengo mucho cabello es un poco difícil entrar todo mi cabello en este pequeño casco se me hace un poquito un poquito difícil al al meter todo mi cabello pero este cuando las veces que yo he hecho en lo que abajo es hacer una cola acá abajo porque arriba no puedo porque por si la cantidad de cabello que tengo así que no permite que entre bien entonces tengo que hacerlo abajo entonces cuando lo hago abajo ahí le hago una trencita hay veces que no entra todo mi cabello así que tengo que escondérmelo por atrás pero bueno esta peluca de acá aparte de traerlos los estos dientecitos tiene este elástico este elástico como si fuera de un brasier aquí pueden ver esto se suelta esto lo ponen así nada más lo sueltas y lo pones ahí como para asegurarte lo un poquito más también es lo que me gusta de esta peluca de acá es que tú por ejemplo tú puedes hacértela con ray al costado ray en el medio depende como tú quieras realmente bueno ahora vamos con la otra peluca la otra peluca es esta ya ustedes me lo han visto ya en ustedes ya me lo han visto en el vídeo de chica galaxia creo que fue uno de halloween pero me gusta también porque la puedo utilizar para algún look especial lo puedo lo que también se puede usar porque como también está de moda ponerse cabello de varios colores creo que se creo que está bien bonita porque miren la parte de arriba es negra y también trae así la raíz así como que natural entonces lo que me gusta de esta peluca es que la pueden utilizar como que al cabello hacia atrás o puedes hacerlo ray en el medio o ray al costado entonces eso es lo que me gusta de estas de a causa que depende tú tienes que acomodarle bien el cabello tienes acomodarle bien para que puedas este ponerlo y acomodar el cabello no para que no se vaya a poner feíto pero bueno este ahí me gusta esta creo que me voy a alejar para que ustedes la puedan ver mejor está bien bonita está bien bonita está bien bonita está bien bonita pero la combinación que tiene me gusta porque yo adoro el color morado me encanta mucho y esta es exactamente igual también lleva lo que es esta 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 liguita y también lleva lo que es los los ganchos también estos ganchos van bien este asegurados en tu cabeza y bueno esta peluca me gusta mucho yo les voy a hacer es una pequeña muestra como es que queda en las pelucas para ver que ustedes se animan o no pero igual les voy a mostrar para ver cómo es que se ve así que bueno me da pena ya después que la tengo aquí puesta como pueden ver ya ustedes pueden este acomodarla por ejemplo la pena y la va acomodando como ustedes gusten igual acá al otro lado esta cheta que me gusta así así entonces lo que me gusta de esto es que no luce así como que bien falsa o sea me gusta pero te la puedes acomodar bien 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 ahí ven ahí está yo tengo la otra esta de acá lo que me gusta de esta peluca de acá es que lleva bastante cabello en abundancia entonces eso lo que me gusta de esta peluca porque es bien pareja porque habían otras pelucas que por ejemplo yo cuando he comprado en ebay me han tocado demás de que siempre venía con poquito cabello o sea me veía bien camisona y las partes de la capación parecía un pulpo la cabeza así grandota y como con los poquitos pero que parecen unos tentáculos y la verdad se veía súper raro pero ésta me gusta me dejaron mi silla me está acá tiene corte así de grave sea pequeño cada día termina por acá está bien bonito y miren en la parte de acá arriba no no se anota mucho si me puedes este incluso un poquito de sombra y lo disimula un montón también si quieres ponerte lo más al costado también lo puedes hacer o si quieres ponerte la bueno en el medio ya lo dejas ahí pero a mí me gusta está si yo la yo la usaría así si es que por ejemplo yo saliera hacia algún lugar con esta peluca y la usaría así se va pero maquillada verdad porque ahorita estoy con poquito maquillaje nada más y no y bueno ahorita está mi muñeca acá ven 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 chicas yo ya me despido espero que les haya gustado las pelucas pero ya no puedo seguir continuando grabando porque tengo aquí esta muñeca este yo acá abajo les voy a estar dejando este la la página la la tienda para que ustedes vayan y no mi amor no jales hija para que ustedes este si es que están interesadas en la peluca o en cualquiera de ellas porque tiene bastantes modelos bien bonitos y bueno ustedes pueden hay también extensiones pero bueno yo no quería este extensión y yo quería como que algo más esté así como el completo y bueno nos vemos mañana chicas cuídense mucho no se olviden de bye 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 qué